Bien, yo no sé decir muchas cosas de Mons. Carvall, además él... Yo las sé muy bien. Además, él es muy conocido por todas. Estábamos ahora ahí arriba un poco bromeando, porque él es de Galicia y soy de Portugal, entonces ya estábamos un poco bromeando si el gallego viene del portugués o el portugués del gallego. Para mí no hay problema. Bien, todas sabemos que voy a destacar sobre todo, él es franciscano, lo conocemos también por eso, ha sido ministro general de la Orden de los Frades Menores y desde el 2013, si no me equivoco, es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Y hay aquí unas cuantas cosas de su currículum, pero como él dice que ya las sabe, pero sí que personalmente me gustaría destacar tres aspectos que siempre, o sea, que pienso que todos admiramos en Mons. Carvall. Una cosa es su sencillez y su cercanía fraterna. Realmente es un hombre fraterno, un franciscano, diríamos así, ¿no? Y le agradecemos también por eso, por ese testimonio. El segundo aspecto que destacaría es su amor, su pasión por la vida consagrada y por impulsar los procesos de renovación de la misma vida consagrada. Eso se le nota, pues, en su animación y también desde el dicasterio, ¿no? Pues todas percibimos en los últimos años también todo el, digamos, el impulso que va dando el dicasterio en la animación de esta dimensión que está en el corazón de la Iglesia, que es la vida consagrada. Y el tercer aspecto que destacaría es su don de palabra, tanto palabra hablada como palabra escrita, ¿no? Él es también un apasionado por la Biblia, su formación es en el área bíblica y también eso se nota, pues, cuando habla y cuando escribe. Le agradecemos, Mons. Carvall su presencia y aquí estamos dispuestas a escucharla. Bueno, buenos días a todas y cada una de ustedes, de vosotras, ya uno no sabe si hablar latinoamericano o español, ahí vienen ustedes y usted y vosotros. Bueno, de un modo muy particular a usted, superior a general, hermana Ana Bella, y gracias, gracias por la invitación. Aquí dicen los días, yo tengo aquí el programa del capítulo, dicen que los días 13 y 14, iluminación, reflexión sobre la vida consagrada, desafíos actuales. A mí me gusta hablar a flash, por tanto, no voy a leer los papeles que he preparado, pero ciertamente los tengo delante para que me sirvan de guía. Pero quisiera empezar con una lección de que he aprendido de Roma a Roca de Papa esta mañana. La maestra fue María, le decía yo, oye, ¿cuándo llegamos? Hemos llegado aquí, y de ahí no pasamos, hemos llegado aquí, pues miren ustedes, yo no sé dónde llegaremos, hemos llegado aquí, y esto es importante, y vamos a iniciar nuestro camino. Bien, bien, me gustaría partir de tres o cuatro imágenes que hoy se utilizan para hablar de la vida consagrada. Muy brevemente, flash, primera imagen, caos. Y esto, pues, como todas las imágenes, hermanas, tiene un valor positivo y un valor negativo. Pero yo quisiera que acogiéramos estas imágenes en su vertiente valor positivo, caos. No tengamos miedo al caos, porque si nosotros leemos el libro del Génesis, y espero que alguna vez ustedes también lo hayan leído, pues entonces sabemos que el tohu babohu, el caos inicial de la Biblia, deja paso a la nueva creación. Yo no tengo miedo en decir que la vida consagrada está en un momento de caos, del cual, yo estoy convencido, por eso sigo siendo religioso, y por eso sigo trabajando donde trabajo, del cual surgirá un nuevo orden. Bien, ¿cómo? No lo sé, porque no soy profeta ni hijo de profetas, pero que saldrá algo nuevo, sí. Otra imagen. Noche oscura. Claro, la noche oscura, pues, nos impide ver hacia dónde vamos, dónde estamos. Es decir, la noche oscura, muchas veces, es sinónimo de desorientación. Pero, sobre todo los que vienen de España, las que vienen de España, pero no solo, sabemos muy bien por los místicos, sobre todo San Juan de la Cruz, que la noche oscura es un momento de prueba, y esto es duro siempre. Preguntémoselo a él, preguntémoselo al profeta Elías, preguntémoslo a nosotros mismos, cuando atravesamos una noche oscura. Es un momento de prueba, nadie la desea, pero es un momento de boda. Y esto es lo importante. Gracias a las noches oscuras, por ejemplo, el pueblo de Israel atravesó una larguísima noche oscura, que dura 40 años, en el desierto. Pues gracias a esa noche oscura, el Señor nos va educando, como educó al pueblo de Israel en el desierto. Y yo he dicho que es una poda, fíjense ustedes, yo soy hijo de agricultores, y para mí es un título honorífico, porque los agricultores nos enseñan muchas cosas, y la naturaleza muchas más. Y claro, yo mismo he podado, cuando era maestro en novicios, 12 años en la casa noviciada, pues teníamos una viña preciosa, que aún la tienen, y yo podaba las viñas y los frutales. Sabemos que la poda es absolutamente necesaria, porque si no, el árbol, la viña, se seca, a la larga se seca. Pero ojo, hay que hacerla a tiempo, porque si la hacemos fuera de tiempo, el árbol, la viña, sangra, es decir, pierde la salvia. Y eso es peligroso, porque debilita el árbol. Por eso, la vida consagrada necesita una poda, para ser más significativa. Pero ojo, hagámosla mientras es en la estación oportuna. No esperemos cuando sea demasiado tarde, porque entonces nos estaremos desangrando, perderemos energías. Otra imagen, invierno. Hay un libro, un italiano, yo lo tengo aquí editado, pero ahora mismo por no buscarlo no importa, que es la vida consagrada estación de invierno. Y a mí me parece una imagen muy oportuna. También aquí vuelvo a la cuestión de la agricultura, de la naturaleza. En Europa, porque en otros continentes es un poco distinto las estaciones, pues el invierno es la estación de la muerte aparente. No hay, en los árboles, hojas, no hay flores, no hay frutos. Parece que el árbol se ha muerto. Y sin embargo, sabemos que es la estación donde más trabaja la naturaleza. Pero trabaja a nivel de raíces, profundidad. Y un árbol que tiene las raíces sanas, antes o después, volverá a florecer. Volverá a tener flores y frutos. Un árbol con raíces enfermas, dañadas, aunque aparentemente este año tenga buenas flores, buenos frutos, el año próximo lo encontraremos seco. ¿Qué quiere decir esto aplicado a la vida consagrada? Muy bien, asumamos que estamos en invierno, pocas vocaciones, por tanto, incluso muchos abandonos, pocas hojas, pocas flores, pocos frutos. Trabajemos a nivel de profundidad. No perdamos el tiempo y decir, ¡Ay, qué pena! La nostalgia, la nostalgia, nostalgia, a saudade, como decimos en portugués y en gallego. No, no sea, miren ustedes, yo estoy conveniente que en la vida consagrada hay demasiados versículos de María Magdalena. Ustedes me dirán, ¿y qué tienes tú contra María Magdalena? No tengo nada, es una gran mujer, se dice apóstola de los apóstoles, pero tiene un pequeño defecto. Y eso es lo que generalmente copiamos, que es una mujer nostálgica. Y entonces las lágrimas, serían lagrimones, sabe Dios, lo que allí salía de aquellos ojos, por un muerto que ya no existe, pues le impiden ver la vida que tiene a su lado. Atentos a eso. Atentos a eso. Trabajemos en estos momentos a nivel de raíces, en lo que es esencial. Y aquí aprovecho, yo creo que el padre es, ¿cómo se llama? Jurista. Pero a mí me asusta. No, no me asustan los juristas, aunque después puedo contar algo que ya conté en el web sobre ellos. Pero, por favor, los juristas, cuando asesoren a las hermanas, que hagan documentos breves, esenciales, no hay que pongan en menú las constituciones, y después, como un día no les apetece comer pescada, pues tienen que pedir dispensa a la Santa Sede. Vayan a lo esencial, por favor. Porque había una de las grandes preocupaciones que tengo es el desfase entre la legislación y las posibilidades reales. Legislamos como si fuéramos multitudes, como si fuéramos todas jóvenes, todos jóvenes, todos santos, todos humanos, y después nos encontramos con la realidad. Por favor, andar a lo esencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Así como no todo es esencial en la vida religiosa, tampoco todo es secundario, ojo, y el peligro es que al inicio todo es esencial. Al poco tiempo todo se convierte en secundario. Y esto no, esto no. Invierno, recuerden, trabajar a nivel de raíz, y un capítulo general tiene que trabajar a nivel de raíces. Y la última imagen que tengo aquí es crisis. Generalmente, nos da miedo cuando hablamos de crisis, porque pensamos siempre a la crisis como algo negativo. si nosotros, si nosotros fuéramos a la etimología de la palabra crisis, nos daríamos cuenta que crisis ni es positiva ni negativa. Crisis quiere decir que hemos llegado a una situación donde hay que tomar decisiones. y la crisis será de vida si las decisiones que tomamos son las oportunas. Será de muerte si las decisiones que tomamos o no tomamos pues no son las adecuadas. Por tanto, a mí que a veces se oye a decir es que la vida religiosa está en crisis. Claro que está, y la iglesia está en crisis, y el hombre y la mujer estamos en crisis desde que nacemos, por eso lloramos cuando el primer respiro. Esta mañana las hermanas que me fueron a buscar estaban en crisis, no encontraban pues la puerta del santo oficio porque bueno, es una crisis, pero después esa crisis se solucionó tomando el camino justo que nos trajo a Grota, a Roca de Paula. La crisis, no se asusten de las crisis, pero eso sí, atención, tomen las decisiones oportunas. Y un capítulo general como el que están viviendo ustedes tiene que tomar las decisiones oportunas. Ahora, me gustaría hablar de algunas tentaciones que tiene hoy la vida consagrada, también siempre con un flash, porque no hay mucho tiempo. En primer lugar, una tentación que yo veo muy peligrosa es la autorreferencia de ellas. El Papa Francisco nos está siempre llamando a ser una iglesia en salida y lo que el Papa Francisco dice sobre la iglesia lo dice para la vida consagrada. La vida consagrada tiene que evitar, alejarse totalmente de esta tentación de la autorreferencialidad. tenemos que ser consagrados en salida. En salida hacia donde? Y aquí entra una palabreja que para mí es la clara del presente y del futuro de la vida consagrada y de la vida religiosa. No se trata de ser aventureros ojo no hay que saber hacia donde salimos hay que saber como salimos y para esto es necesario que cosa el discernimiento sin discernimiento damos palos de cielo o como dice alguno palos en el agua discernimiento y el discernimiento exige muchas cosas pero fundamentalmente para nosotros dos cosas tiempo tiempo a veces estamos tan ocupados en hacer 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 que no tenemos tiempo para nada ni para Dios ni para nosotros mismos y esto es un error garrafal porque nos estamos quemando tiempo para discernimiento exige hacerlo en en contexto de oración en contexto de de reflexión a la luz de Dios ¿por qué? porque miren el discernimiento del que estamos hablando consiste en separar separar este es el el significado etimológico del discernimiento separar lo que viene de Dios de lo que le es contrario pero ¿cómo podemos separar lo que viene de Dios de lo que le es contrario si no escuchamos a Dios imposible por eso vuelvo a repetir tiempo por tanto paciencia el Papa Francisco en la última el último encuentro que tuvo con los congresistas sobre la consagración un seminario un congreso internacional que propició nuestro dicasterio pues nos hablaba de las tres P's y una de esas P's es la paciencia hay que dar tiempo es verdad que el tiempo no lo soluciona todo pero las prisas tampoco pero las prisas tampoco y me viene la imagen de nuestras abuelas vuelvo a la imagen de la agricultura del campo miren nuestras abuelas probablemente mis dos abuelas nunca pronunciaron esta palabra pero hacían discernimiento en sus debes yo tengo muy viva la imagen de mi abuela paterna porque la materna no la conocía allá con la criba cuando se recogían los garbanzos y otros productores de la tierra la criba y separaba la paja del grano por así decir la paja del fruto ese es el discernimiento que es de sus debes pero claro vuelve a la paciencia había que estar horas y horas en que estaban las pobres abuelas pues con la criba paciencia tiempo y en clima de oración porque hay que hacerse dos preguntas en el discernimiento una a nivel personal señor que quieres que haga yo José Maricarmen Antonia y segundo otra pregunta que encontramos en los hechos de los apóstoles hermanos hermanas que hemos de hacer un capítulo general es el momento del discernimiento sobre todo comunitario hermanas que hemos de hacer por eso miren yo creo que cometemos un error de método generalmente que tenemos tantos temas que tratar que no tenemos tiempo ni para orarnos ni para después compartir serenamente entre nosotros entre ustedes por eso a veces las agendas de nuestros capítulos son agendas donde el discernimiento es prácticamente imposible y entonces caemos en otra cosa que no tiene nada que ver con el discernimiento los acuerdos que sabe más a políticos que a evangélicos nos ponemos de acuerdo para votar unas personas o para acoger unas decisiones pero después déjanos que encuentren bien el discernimiento hay que hacerlo sigo hablando del discernimiento brevemente a la luz de tres temas no me viene ahora otra palabra o de tres claves primero el evangelio el continuo ya nos dejó claro que el evangelio es la regla suprema de la vida consagrada pero los últimos dos papas nos lo han recordado de muchas formas el papa benedicto lo cito aquí en esa exhortación apostólica verbum domini lean por favor el número 83 y ahí nos recuerda que el evangelio es la regla suprema de la vida religiosa es más nos recuerda una cosa muy interesante cuál es la misión de un hospitalario cuál es la misión de un de un jesuita o de un franciscano o de una mercedaria pues miren ustedes si vamos a la a la base a la base es la misma para todos y el papa benedicto y ese número lo dice la misión de la vida consagrada de la vida religiosa es ser hermenéutica del evangelio naturalmente después veremos cómo ser hermenéutica pero ahí está la clave y el evangelio está por encima de cualquier otra regla suprema por eso hacemos muy mal servicio a nuestros fundadores si ponemos a nuestro fundador por encima del evangelio a las normas que nos dejaron o a las reglas que escribieron por encima del evangelio pero el evangelio como lo recuerda el papa francisco en la carta a todos los consagrados asumido como como libro de texto y aquí llamo la atención sobre un peligro que yo veo cuando hablamos del evangelio las ideologías el evangelio se presta maravillosamente a la ideología pero no es eso el evangelio si Jesús fuera una idea el evangelio podía ser una ideología maravillosa pero Jesús no es una idea Jesús es una persona entonces el evangelio es una forma de vida punto y ese evangelio en la medida en que intentamos vivirlo forma de vida algunos fundadores lo dicen abiertamente por ejemplo san francisco ocho siglos hace empieza la regla de los hermanos menores con estas palabras la regla y vida regla y vida de los hermanos menores es esta observar vivir el santo no que y ahí podía terminar ya toda la regla todo lo que viene después es iluminación de este punto atención atención a las ideologías hermanas porque para mí matan los valores matan el evangelio asumamos el evangelio como forma de vida y veremos como cambiará nuestra pastoral nuestro trabajo ordinario donde quiera que estemos y cambiará sobre todo mi vida mi vida y entonces mi vida se convierte en sal y luz en levadura de lo contrario nuestra vida no dirá nada a nadie nada a nadie segundo segunda instancia que hay que tener en cuenta en el momento del discernimiento es el propio carisma ahí es donde interviene el color del carisma y esto comporta tener clara la identidad fíjense llevamos más de 50 años después del concilio Vaticano II trabajando pues en la identidad pero yo creo que es un trabajo que no termina nunca y hablando de identidad y por tanto de carisma hay que tener en cuenta algunas cosas primero que esta es itinerante que quiero decir quiero decir hablo de mi congregación de mi orden así no no hablo de otras el carisma franciscano no es San Francisco el carisma franciscano es San Francisco y todas y todas las generaciones de franciscanos hasta el último novicio y el de ustedes igual el carisma no es el del fundador o mejor dicho no es el fundador y esto es un equívoco que hoy estamos luchando mucho en la congregación porque que pasa sobre todo esto se da a nivel de nuevas de nuevos institutos que aún tiene el fundador pues reciente calentito aunque haya muerto aunque está calentito muchos aún lo tienen vivo que todo lo que hace y dice el fundador es carisma no 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 puede formar parte de la tradición sana tradición a lo mejor que no toda tradición es sana pero sana tradición del instituto bien pero el carisma es el que aprueba la iglesia punto y esto estamos luchando mucho por tanto el carisma está en las reglas aprobadas por la iglesia y está en las constituciones que son todas aprobadas por la iglesia ahí es donde está el carisma pero es itinerante y eso es lo que da frescura juventud y actualidad a nuestros carismas por históricos que sean y aquí hago un paréntesis porque muchas veces nosotros mismos que somos de institutos órdenes o carismas seculares cometemos un error hoy muchas veces se oye decir carismas viejos y carismas nuevos como si el Espíritu Santo del cual previene los carismas fuese viejo o nuevo o carismas tradicionales y carismas actuales pues no yo trato de vivir hay un carisma que tiene ocho siglos de historia y para mí es actualísimo entonces cuando hablemos por favor miramos un poquito más las palabras hay carismas históricos y hay carismas recientes pero esto no influye en la actualidad porque cuando decimos palabras como viejos o tradicionales estamos ya haciendo un juicio de valor y esto es peligroso bien a la luz del propio carisma carisma itinerante identidad itinerante pero también tiene otra nuestro carisma nunca es excluyente es integrado por eso atención a no definirse por lo que no somos yo no soy dominio ya se ve yo no soy jesuita usted creo que es jesuita ¿verdad? pues ya se ve no pasa nada o no soy pues hospitalario pues ya se ve no perdamos tiempo en definirnos por lo que no somos sino por lo que son entonces esto nos lleva a dos reflexiones ulteriores primero cada uno tiene que ser diría yo humildemente orgulloso de su propio carisma porque para mi el mejor es el francisco para un jesuita el mejor es un jesuita el jesuita para ustedes el mejor es el hospitalario ¿de acuerdo? pero ojo no pensemos que es el único mejor sí para mí para mí es el mejor pero no es el único por eso tiene que ser integrador con otros carismas y no hay carisma en la iglesia tan 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 importante que no necesite de los otros carismas y no hay carisma en la iglesia tan pobre tan pobre que no pueda dar algo a otros carismas por eso por eso sobre todo en estos tiempos estamos obligados a escucharnos unos a otros a dejarnos interrogar unos por otros a vivir mirándonos a la cara porque podemos aprender tantas buenas cosas de los otros y al mismo tiempo si la identidad es itinerante no es excluyente es integradora pues al mismo tiempo todo esto exige una purificación miren ustedes en los institutos sobre todo históricos pero no solo pues se han introducido muchas cosas que no son no pertenecen a la autenticidad carismática hay mucho polvo que se nos ha pegado a los zapatos y a los vestidos y hay que deshacerse por ese polvo hay que purificar nuestros carismas entre otras cosas por lo que decía antes porque no todo lo que hizo nuestros fundadores es carisma yo siempre pongo un ejemplo si ustedes quieren ridículo pero que es real de mi orden yo cuando era general nosotros usamos mucho el hábito franciscano bien pues a mi me repateaba yo se que me están grabando pero bueno me repateaba ver hermanos sobre todo jóvenes con los hábitos remendados porque San Francisco lo remendaba ah si pero después un celular en la derecha y otro en la izquierda pues no tiene sentido un hábito remendado si yo vivo la pobreza si no es una tontería es hacer arqueología y aquí vuelvo a la identidad el Papa Francisco nos pide estar atentos a la memoria memoria grata del pasado era el primer objetivo del año de la vida consagrada pero la memoria en el sentido bíblico nosotros todos los días que celebramos la Eucaristía hacemos memoria de Jesucristo y de lo que él hizo en la última cena pero esto no tiene nada de arqueología memoria la Biblia es actualizar y los sacramentos lo que hacen es actualizar la gracia pues bien memoria pero no arqueología por favor porque si si éramos arqueología son siempre palabras del Papa Francisco nos convertiríamos en piezas de museo quieren ser piezas de museo hago una arqueología pero yo personalmente no siento ningún atractivo por las piezas de museo las veo las contemplo a unas me gusta más a otras menos pero si te he visto no me acuerdo es decir no me gustaría perpetuarme en un museo y de aquí vuelvo al discernimiento por favor y aprovechen aquí la presencia de un padre jesuita para profundizar en el diario muerto que esto es fundamental es la clave del presente y del futuro de la vida consagrada bien estamos hablando de la autorreferencialidad fíjense donde nos la llevamos bueno pues vuelvo a la autorreferencialidad atentos atentas por favor a no permanecer en el nido el papa nos habla también de esto salir del nido volvemos al campo a mi me encantan los nidos los pájaros yo cuando era niño pues andaba buscando allá pájaros y una vez me llevé un buen susto porque hay un pájaro que hace los nidos con una entrada muy pequeñita y metí el dedo era un nido viejo había algo que no era lo tuve que sacar en chile pero bueno a mi me encantan los pájaros los nidos y todo eso pero no es por la vida consagrada o si queremos es para una etapa bueno pues bueno yo puedo admitir que en el noviciado o durante la formación pues estemos un poco protegidos pero después hay que salir a la intemperie menos autorreferencialidad hay que mirar el mundo la sociedad la iglesia y siempre con ojos de fe con ojos de fe y leer la realidad con los ojos del corazón como diría un fundador que yo conozco bien segunda tentación luchar por la simple supervivencia yo creo que esto nos está pasando unas facturas elevadísimas porque está poniendo en peligro digensen ustedes la significatividad evangélica y la profecía propia de los consagrados está poniendo en peligro muchas veces el testimonio de nuestra vida un testimonio que se transparente como dice siempre el Papa Francisco la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a Cristo en el propio carisma si a veces como ya dije antes hablando de María Montalena nos pasamos el tiempo llorando es que no tenemos esto es que somos viejas es que estamos enfermas pues eso es lo que hay eso es lo que hay vamos a reaccionar al positivo a ver que el Señor nos está diciendo por ejemplo con la falta de vocaciones a ver preguntémonos un fray al que yo admiré mucho fue mi predecesor como general que está aquí enterrado muy cerquita a Marino murió y de repente decía siempre cuando sale un fray cuando una monja deja hay que preguntarse ¿por qué deja? justo pero la pregunta más importante ¿saben cuál es? ¿por qué yo quedo? ¿y cómo yo quedo? porque vamos a veces damos la impresión que estamos dentro porque nos da miedo salir fuera o estamos dentro porque aquí tenemos unas comodidades que fuera no tendríamos por eso no podemos renunciar nunca 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 a la profecía propia de la vida consagrada que comporta eso una transparencia o un testimonio de la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a Cristo en este contexto vienen las obras vienen las estructuras ¿qué nos dice el Papa Francisco sobre las estructuras? pues las estructuras tienen sentido en la medida y sólo en la medida en que transparenten el carisma por eso hay que preguntarse tenemos un hospital aparentemente el hospital es muy bueno es necesario pero es que a lo mejor es antidesibonio para el carisma de la congregación que lo rique y entonces hay que deshacerse de o cambiar pero las estructuras necesarias pero envejecidas hay que innovarlas porque hay estructuras que son necesarias pero están envejecidas hay que innovarlas las estructuras no necesarias aunque sean muy bonitas y muy interesantes pero no necesarias hay que deshacerse de ellas porque puede que estén ocultando el carisma muchas veces en nuestras congregaciones órdenes no les da la impresión hermanos que estamos viviendo para sostener las estructuras más que para transmitir el carisma pues hay ya tenemos las claves de lectura repito hay estructuras que hay que innovar porque hay que mantenernas y mantenerlas actualizadas ustedes tienen una clínica o la actualidad o cierran porque ustedes serían las primeras en no ir a esa clínica hay que innovarlas otras hay que mantenerlas porque están bien porque bueno son útiles transparentes en el carisma hay que mantenerlas las que no transparenten el carisma aunque sean nuevas aunque las hayamos hecho ayer hay que deshacerse porque las estructuras nos dice el Papa siempre tienen que ser estructuras ligeras ligeras que podamos nosotros gestionarlas y no sean ellas las que nos gestionen o condición en la vida bueno salvarles y aquí tocamos otro tema muy delicado como tenemos tantas estructuras que salvar y como estamos tan preocupados por la supervivencia pues entonces cuando se trata de nuevas vocaciones cerramos un ojo y a veces los dos es decir nos falta discernimiento en la pastoral vocación y recibimos oves et boves et omnia pécora es decir todos los geren naturalmente después ¿eh? ¿Oves y boves? Ah pues que recibimos todo esa es la mejor traducción para no hablar de ovejas y de y de carneros recibimos todo claro a veces estamos recibiendo unos problemones que después decimos ay Dios mío pero esto es posible pero si nosotros lo propiciamos miren ustedes el documento caminar desde Cristo en el número 8 18 perdón nos dice una cosa que deberíamos tener cuenta con las nuevas vocaciones no caigamos en la tentación del número y de la eficacia si el Señor nos da número y significatividad laudato signi señore pero si para tener número tenemos que perder significatividad jamás jamás es mejor morir con dignidad a estar ahí en agonía permanente yo respiro que con las vocaciones por favor no miren a la supervivencia solo miren a la significatividad del carisma yo estoy convencido que hay tantos abandonos en la vida consagrada sencillamente porque en el pasado nos faltó el discernimiento y además a veces no sé si entre ustedes esto se da o no pero yo oí mucho este razonamiento entre mis hermanos bueno si aquel puede ser fraile porque no va a serlo o sea que medimos ponemos el listón en la mediocridad de otros no no se puede esto no se puede si yo que soy mediocre puedo ser fraile pues también los otros no porque aquí no estamos para perpetuar la mediocridad aquí estamos para potenciar la significatividad y esto también me lleva a otra cosa aquí la meto en las hojas como estamos muy preocupados por la por la salvar las obras y la supervivencia pues a veces estamos renunciando a valores que son valores proféticos de la vida consagrada me refiero a la vida fraterna en comunidad en concreto que es un valor profético y en nuestra sociedad tal vez más que nunca naturalmente cada uno tiene que vivirlo según su propio carisma pero es un valor para todos los religiosos porque hay consagrados que no tienen esto pero incluso en este congreso sobre la consagración se puso de relieve que todos los consagrados tienen como valor la fraternidad no todos tienen que vivir esa fraternidad en comunidad ahí está la diferencia pero nosotros sí y a veces bueno pues renunciamos lo importante es tener una presencia después como sea a lo mejor una hermana escoja la otra es tuerta y la otra no sé qué pero están ahí pues no me viene a la mente una anécdota que no voy a contar pero bueno pero pero estemos atentos y no renunciamos a la profecía de la vida fraterna en comunidad por favor esta sí la puedo contar ¿saben cuál es el número perfecto? así también se despierta un poquito porque vemos están dormidas la madre general casi casi le da el sueño no es verdad no es verdad para que lo sepan las que no lo graban ¿cuál es el número perfecto para una comunidad ideal? ¿saben? ¿becas? tres es demasiado y una es demasiado poco por tanto queda una posibilidad que usted acaba de decir dos pero una condición que cuando una entra la otra no hay por qué miren ustedes que esto aunque parezca una tontería pero es real hace poco me encontré yo con una religiosa con lo bien que estábamos en aquella comunidad bueno y hermana yo sabía un poquito la cosa y hermana ¿cuántas eran? pues dos ¿cuántas eran?